Pues agradecido porque, imagínese, cercano. No tenemos que ir a movilizarnos a otros lugares. Pero creo que la iniciativa del gobierno ha sido muy excelente en ir a los barrios y colonias, que es lo mejor, es la mejor forma. Muy buena, a lo menos en la entrada nos trataron muy bien y las indicaciones que nos giraron fueron correctas. Y aquí estamos, a la espera de que la vacuna pueda hacer su efecto positivo. Usted sabe que ante lo desconocido siempre hay ciertas reservas y mayormente cuando hay algún grado de ignorancia o de desconocimiento, ¿verdad? Y hoy con esto de las redes sociales también se propaga ese tipo de temores porque la verdad es que debemos de estar atendiendo a una voz oficial que nos dé orientación correcta y no a las muchas voces que se levantan. Yo creo que es un beneficio la vacuna. Sin embargo, esperemos en Dios que todos podamos entender que es para bien y no para mal.